No, se anda rifando la muerte Que me enaña a los norteños A cantarme mis corridos Hay mamperito y cerveza También botellas de vino Ay, pero con placer El 24, ándele La familia Escobar Siempre he sido responsable Por eso tengo un mar Y cuando se me ha ofrecido Me la he sabido jugar Trae nombre más en mi mano Pero también tengo que ver A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números son muy fuertes Las conas se ponen bien Porque somos muy unidos Ándele pues, estoy complaciendo con esas rolas Ándele pues, gracias, los aplausos Los aplausos son para ustedes que están en manteles largos En esta bonita semana, ándele pues Fuerte la plaza para San Pedro, ándele pues Ahí me estoy trabando Saludos a toda la gente bonita aquí Coajimalpa, ándele pues Para vernos Para vernos invitándole Pues seguimos con tenemos San Pedro, Coajimalpa, ándele pues Ahí estamos Saludito de la buena Seguimos las 30 cartas ya por nombre Y ahorita complacemos, ándele pues Suena y dice más o menos así Te vamos a rachearos para complacer Ándele Racheto quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó Mujer El calcal donde el amor nos dijo Está tan solito Desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Por lo verde se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me percibe ¿A dónde voy? Sufra ya Y al canto me preguntan ¿Cuándo vueles? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si te volverás Pero más seguro es que ya no regreses Treinta cartas de amante te mando Y de ella no tengo aún tu contestación Sé lo mejor que no las han leído Porque no tengas ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me percibe ¿A dónde voy? Sufra ya Y hasta el canto me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Pero más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Pero más seguro es que ya no regreses Ah, después de las treinta cartas complaciendo Para este vamos solicitando Un momento Porríamos a tratar de complacerlos Ándele, claro que sí Fuerte el aplauso Ándele ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cuál? Vamos a ver ahorita si sale Vamos a ver si lo tenemos en el repertorio Veinte mujeres Ahorita también lo complacemos Ándele, pues Seguimos, continuamos Avanzamos con más música Saludos para toda la gente Que está por allá atrás Del ingeniero del sonido Ándele, pues Ándele, pues Ándele, pues Saludos para la gente Que está por allá atrás Estaba con los saludos Atrás del ingeniero del sonido También por allá adelante Ándele, pues Seguimos Continuamos, avanzamos Temas románticos Ándele, pues Suena y dice más o menos Así Para la gente enamorada Que vino esta bonita tarde Mira Como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo Decírtelo Como es que te quiere Y es tan grande El amor El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu alma Y de ti Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor Quiero ser De tu alma El calor De tu corazón De tu corazón De tu corazón Sentir Tus caricias Y te libero Cerro de tu corazón Para amarte Para amarte Hasta la eternidad Y quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Andrés, gracias por los aplausos Seguimos Un bonito zapateado Para que lo bailen Andale pues, seguimos Continuamos Riva y sabor Banda latina Ay, así, oiga Sabor Y hasta poderle Vamos a bailar Riva y sabor Para que se los quite de frío No, 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 no Saludos al amigo rico No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sabor! ¡Ándale pues! ¡Complacemos con el segonito! Ahora están solicitando ¿Qué pasó? Dígame de ahí Ahorita lo complacemos con algo Valentino El borreco lleva por nombre la canción A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Y con ella platicaba ¡Ándale pues! A la luz de las estrellas Empeñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego Jiménez se apellidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando entraba a las cantilas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino Dejaba el más grande amor El Borrego no era con todos El que siempre se cuidaba Pero un día que vino Reina A invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía abrazada Lo mató con su cariño Y ella no le dijo nada Cuando reina y sus amigos Gritaron aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una bala Cuando entraba a las cantilas Cuando entraba a las cantilas Algo de Valentina Alicente Órale pues Cómo me duele para que lo baile Ándale pues A ver si sale Ándale pues Seguimos, continuamos, avanzamos Ándale pues Ahorita lo complacemos Una y una Y nos aparecemos Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a pasear Que te saquen a bailar Que te echen para atrás Que te empiecen a tender Que te empiecen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a pasear Que te empiecen a bailar Que te empiecen a atentar Que te empiecen para atrás Que te empiecen para bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Ay, cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te empiecen a atentar Que te echen para atrás Que te empiecen a bailar Que te empiecen a atentar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te saquen a pasear Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te pasen a bailar ¡Sabor! Saludos a toda la gente que está ya con sus sombrillas Que siguen bailando A pesar de la lluviecita A los que no traen, seguimos, continuamos, avanzamos Banda Latina, allá sí El sas y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Qué hermoso sombrillo deshace la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte Mujer de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón Al golpe de la alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor Qué larga se me hacen las horas sin verte Mujer de mi alma, la dueña de mi amor Qué dicha tan grande que traigo del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón Al golpe de la alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de mi amor El salsa y la palma se besen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Qué hermoso sombrío del salsa y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Ándale, voy complaciendo Por ahí, al ingeniero de sonido Vamos a acomodar aquí a este No se escucha nada A ver Vamos por arriba Ándale, pues Ahí está, ahí lo complacemos Ándale Ándale, cigarros, chicles, paletas Por ahí están solicitando Ándale, pues Vamos a calarte ahí de ahí Ándale, pues Corrión la china Están solicitando Vamos, pues Ahora, por ahí la china Ándale, sigmo Salud pa' Pedro Infante Ahí está, míralo Ahí están los saludotes pa' Pedro Infante Ándale, pues Saludcito a la buena Saludcito a la buena Ándale 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 No, salud, 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 salud Nos regañan Nos regañan Un saludo pa' quién Palatrueno El Terry La cabrona también El Pollo, el Hugo Salud pa' toda la gente Vénganse para acá si quieren Un saludo Porque aquí los muchachos Contrataron a su propia banda Después, ahí está Vamos a seguir con más música La cabrona de una vez La cabrona Ándale, pues Para complacer, para que bailen Saludos de la buena Ándale Ahí está Ahí está poniendo por ahí Seguimos Ahí vamos a hacer unos ajustes Esto es en vivo Ándale, pues Ahí estamos, sí Esto es en vivo Por ahí Para que se escuche bien Saludos Ándale Sí Saludos a la gente Que está por aquí Aguantando las inclemencias Del tiempo Con su sombrilla La chamarra Bonito lugar Coajimalpa Ándale, pues Ahí está San Pedro, Coajimalpa Ándale Centro Cultural Suena y dice más o menos Así Vamos a hacer Dices que ya no me quieres cabronar, eso ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabronar, eso ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabronar, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabronar, que era lo que yo quería Ay, 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 era lo que yo quería Ay, 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 era lo que yo quería De cabronas como todo cabrona, tengo la talega llena De cabronas como todo cabrona, tengo la talega llena Cuando las quiera vender cabrona, peso de la docena Cuando las quiera vender cabrona, peso de la docena Ay, 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 ya empezó la docena Ay, 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 ya empezó la docena Agua de las verdes matas cabrona, no llores porque me matas Agua de las verdes matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordil En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordil Para montarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Para montarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo ¡Madre pues! ¡Ahí está! La cabrona complaciendo saludos fuertes, aplausos Para todos los que están bailando a pesar del tiempo Esas se las debemos, ahí sí, para la otra tanda, para la otra tanda Ahorita vamos a estar dos horas y luego otras dos horas, ándale pues Seguimos, continuamos a avanzar con más música, ándale Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa macolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la baguette Y a ver de un amor Que tenía La estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no conciente en nada Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la baguette Y a ver de un amor Que tenía Por andar en la baguette Y a ver de un amor Que tenía Ándale pues Y vamos a bailar A ritmo de cumbia Gracias por los aplausos Los aplausos son para ustedes Seguimos, continuamos, avanzamos Saludcito, saludcito De la buena El tequila, la cerveza El refresco Ándale pues Seguimos Por favor Tamarendo 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 pa' las mujeres Que están deseosas de maredito Tamarendo Me piden no, no les doy uno Me piden dos, yo les doy dos Me piden tres, yo les doy tres Me piden cuatro, yo les doy cinco Tamarendo 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 pa' las mujeres Que están deseosas de maredito Si mis mujeres me piden 1, yo les doy 1, me piden 2, yo les doy 2, me piden 3, yo les doy 3, me piden 4, yo les doy 5, tamarindo 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están deseosas de maridito, tamarindo Me piden 1, no les doy 1, me piden 2, yo les doy 2, me piden 3, yo les doy 3, me piden 4, yo les doy 5, tamarindo 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están deseosas de maridito, tamarindo Me piden 1, no les doy 1, me piden 2, yo les doy 2, me piden 3, yo les doy 3, que bueno sabe mi tamarindo Tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 Andale pues, arriba y como ya por ahí complaciendo Con el tamarindo, gracias por los aplausos, los aplausos son para ustedes Andale pues, continuamos a avanzar con la música, al estilo de banda latina Hay así, una romántica, ¿quién por aquí abajo? Mi razón de ser, vamos a complacerlo, Andale pues, por un placer Saludcita de la buena, para todos los amigos de la banda También que estamos tomando agua, puro nutritivo Nadie toma, Andale pues, salud Orale pues, ahí está Mi razón de ser lleva por hombre la canción por los enamorados Ahorita Garza, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Andale pues, a ver, a ver, a ver, a ver Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Compensas a mi corazón que te ame como usted Conquistas cada parte del medio y de mi cuerpo Tú haces que en mí no tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres una agua para que me lleve el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ve Y me pune a temblar Y me pune a temblar Que me intimida cada vez que me acarico Tú y nadie más Y me pune a temblar Que se anima a temblar Que se anima a hacer todos mis deseos Sin cuestión de pie Que hace sentirme orgulloso simplemente Si junto no sé Y me pune a temblar Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón de la mano Y me pune a temblar Te quiero porque quiero que me pune a temblar Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ve Y me pune a temblar Que me intimida cada vez que me acarico Tú y nadie más Que se anima a temblar Que se anima a hacer todos mis deseos Sin cuestión de pie Que hace sentirme orgulloso simplemente Si junto no sé Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Ándale pues, complacido con ese bonito tema romántico Caminos de Guanajuato están solicitando Ándale pues, solicitalo, complacemos Ya no vives en mí Laurita Garza también la quería Caminos de Guanajuato, ándale pues Vamos ahí complaciendo Con cada una de las peticiones que están haciendo Ándale pues La Cuchi están solicitando Ándale pues, también quieren la Cuchi Ándale pues, los Caminos de Guanajuato Y una vez para complacer Ándale Y después la Cuchi Y ahí nos vamos No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí al millón Guanajuato La vida no vale nada El Cristo de su montaña Del cerro del cubilete Del cerro del cubilete Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del cubilete Caminos de Guanajuato Caminos de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Rete rodeando vergas No pases porque me muero Caminos de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato ¡Oh! Y, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ¡Ay! No más, tras domitas Se ve Dolores Hidalgo Y ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado A ver, por acá están solicitando a los papás del niño Armando Está aquí a un ladito el escenario, se perdió El niño Armando, sus papás se perdieron Él andaba cuidando a sus papás y se le perdieron ¿Quién sabe? Ándale pues No, ya en serio, aquí está el niño a un ladito para los papás de Armando de 8 años Para que vengan a recogerlo aquí al lado del escenario Están solicitando a Tecateando, vamos a complacerlo de una vez Para este bonito tema Tecateando Por ti, ahorita la complacerá, ándale ¡Ándale pues! ¡Ven a la complacerá! ¡Ven a la complacerá! ¡Gracias! 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 A ver, ahora sí, por ahí, el niño tiene ocho años, Armando Gutiérrez. Armando Gutiérrez, tecla, al niño, por acá lo están buscando, aquí está tu abuelita, por favor, acá de este lado donde está el sonido, Armando de ocho años, playera morada, playera morada, manga larga, tenis blancos y pants con carritos, por ahí sí lo ven. Bien, échale un momentoncito para acá, aquí está su abuelita bien preocupada, ándele, por ahí la labor social. Ándale, vamos a complacer, la quiche está solicitando desde hace rato, vamos a complacerlos. ¡Gracias! 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 Gracias por habernos invitado a los encargados, gracias por tener la confianza. Ahorita un ratito descansamos y vamos a seguir con más en otro ratito. Ándale pues, seguimos, continuamos con más música. ¡Gracias! 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 Porque conforme no puedo estar, si me molesta mirar pa' arriba, ¿porque me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que cien de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Y jugaré perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Lo reprocha el viento Ándale pues, hay así Panantina Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Y yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Mi lugar yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Complaciéndole pues Saludcita, saludcita La buena Los reproches al viento Llevó por nombre la canción Saludos a los encargados Ándale pues La china Ándale pues Estaban complaciendo De una vez con la china Que ya desde hace rato Acá el amigo le está pidiendo Saludos a toda la gente Que está por acá En el bosque de la china A una china me encontré Ándale pues Por acá Por los amigos ¿Qué? A los amigos chinelos Ándale pues Saludotes Hasta no ya A baile y baile Ándale pues Brinque y brinque Seguro El correo de la china Para complacer Saludos A May Tirado Ándale pues Ahí está Saludotes Bien, parado de la china Para complacer A una reunión importante Valleta Y se escuchar Los cristales No se alcanza A ver quien viene Se abre aquella puerta Sin ninguna prisa Se observa aquella mujer En la sierra y en la ciudad yo soy la verdad. ¿Quién dijo que las mujeres no podían? 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 Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Acuse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le dio una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola amar Pasaron los días, dos veces los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila O de echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la guitarra Que con sus mentiras te enseñó a olvidar Ahora pues Ahora pues Arriba el cumbia Arriba el cumbia Arriba el sabor Rico sabor Y el cumbia Arriba el cumbia Música Música Vamos a tomar un pequeño descanso Vamos a dar repaso A otra agrupación Pero este es el momento Continúa